Muy buenas tardes con todos, espero que hayan tenido una excelente mañana. El día de hoy les quiero enseñar a cómo remover la etiqueta de una publicación de Facebook. Vamos por ello. Primero tenemos que ingresar a nuestra aplicación de Facebook. Una vez que estemos aquí en la aplicación de Facebook, vamos a ir a estas tres rayitas las cuales son las configuraciones. Una vez ahí, vamos a buscar configuración y privacidad, luego configuración. Aquí tenemos que deslizar hacia abajo y buscar en la parte que nos siga tu información. Y luego vamos a dar a registro de actividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues fácil, vamos a darle en administrar tus etiquetas. Estando aquí, administrar tus etiquetas, podemos ver todas las etiquetas que nos han puesto las personas a lo largo de nuestra existencia de la cuenta de Facebook. Como en este de aquí, que se etiquetó esta persona, que ni siquiera la conozco. Entonces, ¿cómo eliminarla? ¿Cómo deshabilitar esta parte? Lo único que tenemos que hacer, o bien, ocultar en el perfil o eliminar esta etiqueta. Pues, es mucho más fácil eliminar esta etiqueta ya que así podremos salir de todo esto. Entonces, eliminar la etiqueta. Esta acción no se puede deshacer. Pues, si están 100% seguros, le damos a eliminar. Una vez eliminada, tenemos que esperar a que cargue la actividad. Y listo. Eso ha sido todo. Ahora, una vez que ya esté así, pues, simplemente regresamos a nuestro perfil y listo. Se ha eliminado esta etiqueta. Tan claro y sencillo, creo que no podrán encontrar en otro lugar. Como pudieron ver, tomó solo unos segundos, nada más. Ahora bien, si les gustó el video, espero que dejen su like y se suscriban al canal. Seguido de la activación de las notificaciones, la campanita. Ya que estaremos subiendo muchos más videos en estos días. Entonces, estén atentos por eso. Una cosa más. Compartan todo esto a sus amigos. Puede que ellos se me necesiten ayuda, ¿eh? Y no se olviden de comentar aquí en la descripción del video si tienen alguna duda o alguna pregunta que quieran hacernos. Esto ha sido todo por hoy. Hasta pronto. Y no se olviden de comentar.